bueno amigos la página oficial del psg parís saint germain así tituló el gol de messi el gol que hizo messi más bien no gol golazo amigos de jugar arquero quieto golazo además esta linda postal de parís saint germain ahí está mismo el mejor del mundo ahí perdiendo presente y estoy sin victor desde méxico messi contra el manchester city en una noche de champions lead frente a sus nuevos hinchas en el parque de los príncipes y ante pet guardiola así fue el primer gol de messi como gol del psg tenía que ser especial vaya pintura de regalo de bets ahí está leo messi que se alista para su séptimo balón de oro en diciembre y por supuesto desde españa diarios importantes del mundo el diario así tituló el gol de messi gol de messi el argentino marca su primer tanto con la camiseta del psg atentos con la postal del diario marca otro diario español ahora sí messi marca su primer gol con el psg golazo en champions league ante el city de pet guardiola casi nada con una imagen brutal me encanta esta imagen creo que para celular esta bestial miren messi con aquí este chivito hermoso ahí está messi por supuesto en su país natal en argentina barque es por título así el gol de messi el primer gol tenía que ser así de etiquet y con la marca de fábrica leo messi una belleza total bueno amigos yo me despido con teis es por argentina leo messi ahí está para gritarlo así tremendo golazo de messi para el 2 por 0 frente al city amigos no olvides darle me gusta el vídeo si es nuevo suscríbete y activa la campanita nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima y qué te pareció este partido de leo messi más bien qué te pareció el golazo de messi no 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 ¡Suscríbete al canal!